Los animales monógamos existen y la fidelidad en el mundo animal puede darse por razones genéticas o de supervivencia. En el caso de las aves, por ejemplo, el retraso en el desarrollo de los polluelos es un estímulo para que la pareja permanezca unida, asegurando su bienestar. Pero, al fin y al cabo, ¿qué animales son monógamos? Conoce a 8 de ellos ahora. Papagayo rojo. Las parejas de guacamayas rojas, también llamadas guacamayas, pueden pasar toda su vida juntas. Es común observarlos intercambiando cariño y cuidándose, como limpiándose el plumaje, por ejemplo. La crianza de sus hijos también es una tarea compartida por los socios. Castor europeo. Las parejas de castores europeos permanecen juntas durante mucho tiempo, incluso después de criar a sus crías. A través de estudios que analizaron la genética de varias colonias de castores que viven en Rusia, se demostró que ningún castor había sido engendrado por machos de otras colonias. Estudios similares realizados con castores americanos han demostrado que son más propensos a la no monogamia. Pingüino emperador. Varias especies de pingüinos se consideran monógamas, incluido el pingüino emperador. Estos animales se ayudan mutuamente a criar a sus crías, dividiendo las tareas. Mientras uno cuida a las crías, protegiéndolas del frío y de los depredadores, el otro recorre largas distancias en el mar para traer comida. Cisne. Los cisnes también viven en parejas y la relación entre ellos es monógama. Son muy fieles e incluso pueden mostrar agresión hacia otros cisnes. Después de poner los huevos, es la hembra quien se ocupa de ellos, pero el macho a menudo la reemplaza en esta tarea. Además de ayudar a construir el nido e incluso a incubar los huevos. Los cisnes forman vínculos duraderos con su pareja y, después de su muerte, nunca buscan otra pareja. ¿Jibón? El jibón es una especie de primate que desarrolla vínculos duraderos. Para estos animales, la monogamia supone una ventaja para optimizar recursos y reducir costes energéticos en la protección del territorio, entre otras. Las parejas pasan el día juntas, compartiendo comida y cuidando a los jóvenes. ¿Lobo? Los lobos suelen formar una manada formada por un macho, una hembra y sus crías. Son increíblemente fieles a su pareja y protegen a sus crías hasta la muerte. ¿Búo? Los búhos son pájaros fieles no solo durante la época de apareamiento, sino también durante el resto del año. El macho y la hembra colaboran en el cuidado y alimentación de las crías. Además, son animales muy protectores, lo que hace que sea habitual que las madres pierdan la vida mientras protegen a sus crías en luchas contra depredadores que les duplican o triplican su tamaño. Águile. También conocidas como águilas calvas, estas aves pasan toda su vida con su pareja elegida, siendo fieles hasta sus últimos días de vida, incluso si la pareja ya no es fértil ni fuerte. Las parejas de esta especie construyen y cuidan juntos el nido, turnándose para proporcionar calor y alimento a las crías.